Música Seguimos aquí en 168 Horas Radio por la 97.1 FMNX y lo habíamos anunciado tenemos aquí con nosotros para charlar estaba pensando, le decía al consejal Carlos Cuaranta de Carlos Paz Inteligente, que es el invitado bienvenido, ¿cómo te va? ¿cómo estás? Gracias Rubén Te comentaba que desde marzo de 2020 no recibo a nadie acá Soy un privilegiado Así es, así es, así que bueno, bienvenido Volviendo nuevamente a la normalidad de a poco Bueno Carlos, contanos un poquito y algunos, venimos charlando de otras cosas capaz que podemos arrancar por ahí de la situación del país de cómo uno ve que el país en instancia general está mejor en números económicos por lo menos en 2019 en relación a 2019 que tampoco era para tirar manteca al techo porque no estábamos muy bien pero ese dinero pareciera que está mal distribuido porque no le llega a la gente o no nos llega a todos No, hablábamos un poquito en realidad de lo que implica salir a comprar dos cositas y que uno no se da cuenta en realidad se da cuenta cómo impacta la inflación sobre todo en el tema de los alimentos que es lo que más preocupa porque en realidad por ahí que alguien no pueda comprarse un determinado objeto que no tiene que ver con la primera necesidad es una cuestión ahora cuando la gente llega a comprar para comer y encontrar la inflación que venimos soportando este mes la inflación ha sido el 5% cuando uno piensa el 5% y lo proyectas anualmente realmente es muy complicado Es mucho Es muy complicado Aparte, perdón, que te interrumpa el hecho de tener que endeudarse para comer ya es tremendo Una cosa que vos digas bueno, me compro un electrodoméstico nuevo ahora, si ya para comer tenés que endeudarte Mira, el otro día escuchaba una nota que le hacían al presidente de los almaceneros en Córdoba y contaba cómo había bajado el tema del fiado pero no es que había bajado porque no había fiado sino que ahora la gente se financia con la tarjeta Entonces, la gente compra el alimento en dos o tres cuotas y eso es un círculo que en algún momento se vuelve en tu contra Sí, sí Pero también hay que entender que cuando no tenés algún otro mecanismo tenés que financiarte como lo encontré a la vuelta Y eso me parece que es sumamente preocupante y más allá de que desde Naciones haya trabajado con algunos procesos o algunos proyectos o algunos programas que tienden básicamente a garantizar el alimento y la gente sigue siendo muy complicado realmente muy complicado y como decías vos está claro que los números los indicadores económicos te marcan que la macroeconomía que la industria ha crecido que lo agrícola cada vez se exporta más que los precios de los commodities internacionales son muy altos que nosotros producimos bienes que son necesarios hoy en el mundo más en esta época donde la guerra ha impactado tan fuerte pero de todas maneras eso no se nota en el común de la gente creo que es muy complejo esto de que el Estado no logre y esto creo que hay que resaltarlo el Estado ha trabajado mucho para dar condiciones para que los empresarios los industriales puedan producir y está muy bien porque eso genera empleo y genera riqueza en el país pero hay un desacomodamiento muy grande entre el que produce el que exporta el que tiene un ingreso y después cómo se traslada el común de la gente al trabajador y ahí creo que hay una brecha muy importante y la mejora de la economía que en términos macro uno la puede ver en la calle y todo lo contrario porque la inflación permanentemente te va licuando el poco o escaso ingreso que vos puedas tener sí, es terrible toda esta cuestión realmente sí, sí, es terrible realmente es preocupante y uno por ahí digamos que haciendo política está en contacto con la gente y uno se llega a los barrios conocemos mucha gente en los barrios realmente es complejo es complejo y está en todo el país una vez yo tengo gente conocida que no es de Carlos Paz y cuando vos le contás algunas realidades que se viven en los barrios de Carlos Paz no te creen porque muchas veces el turista o el que visita a Carlos Paz cree que Carlos Paz es un sector donde las luces están y las cosas están donde las confiterías están lindas donde los bares están lindos la costanera somos Suiza somos Suiza o Miami pero cuando vos entras a caminar en los barrios de la ciudad te encontrás con los problemas que tiene todo Córdoba no estoy hablando de no es Carlos Paz todo Córdoba es todo el país en algunos lugares es mucho peor que acá pero acá también existen los problemas y existe gente que la pasa mal realmente que la pasa muy mal recién charlamos esta cuestión que es inaudita de un matrimonio que los dos tengan trabajo y tengan un sueldo un mínimo o un poquito más del mínimo y sumado a los dos no superas el nivel de la pobreza no totalmente es una locura yo creo que también hay cuestiones que son estructurales en el país porque yo creo que hay un descreimiento muy fuerte de todas las instituciones de la política de la justicia inclusive creo que hoy también está de la prensa sí, claro y lo bien que hace quizá en todos los ámbitos lo bien que hace porque la verdad que también cuando la gente cuestiona es como que genera también un cambio creo que es importante que la gente cuestione que no acepte todo pero por ahí uno pierde de vista dónde está el poder estructural y creo que hay grandes conglomerados económicos grandes grupos económicos que siempre han marcado rumbos en el país más allá de quién gobernara o a quién le tocara estar al frente del país vos tenés empresas que realmente te manejan el 40 o el 50% del alimento del país entonces no hay forma de controlar si las empresas no ponen también de sí cuando vos planteas un control de precio pero una empresa que te maneja el 70% de determinados alimentos te suele el precio no tenés modo de controlarlo entonces también hay una responsabilidad no sólo del Estado no sólo del que gobierna no sólo de la prensa sino también del acompañamiento del empresario y del industrial que obviamente tiene que invertir para ganar dinero es absolutamente razonable pero también hay que llevar un contexto del país Rubén creo que nosotros cualquiera vemos yo creo por ejemplo se acuerdan cuando el presidente dijo que comenzaba una guerra contra la inflación un término la verdad que no muy feliz en ese momento pero automáticamente comenzó una guerra a los dos días y en esos dos días los aumentos fueron entonces también es cierto que hay gente que genera la inflación porque se va digamos se va guardando por las dudas esto aumenta y vos decís el dólar aumenta las cosas no aumentan ahora el dólar no aumenta pero las cosas no aumentan igual el combustible aumenta y las cosas aumentan el dólar aumenta y el combustible aumenta pero cuando el dólar baja el combustible no baja en este país cualquier motivo es bueno para aumentar y no hay ninguna situación posible por la cual alguien vaya a bajar el precio tenemos inflación en dólares que es insólito es insólito realmente lo nuestro es insólito y creo que es una cuestión estructural es una cuestión que abarca todos los ámbitos que vos podés imaginar la política el empresariado el ciudadano común también porque creo que todos estamos en esa dinámica y bueno en algún momento ojalá todos esperamos que haya un quiebre en esto que haya realmente un punto donde puedan converger dos o tres ideas muy macros aunque sea pero plantearnos alguna idea porque esta grieta en la que hoy estamos metidos realmente no le hace bien a nadie únicamente a los que están en los extremos de la grieta porque siguen ambivalentemente en el poder pero realmente a la gente no le hace bien que les presentamos Ion Positivo son los nuevos barbijos que te brindan verdadera protección ¿sabes por qué? tienen nanopartículas de plata que eliminan ¿cuánto? el 99% del coronavirus y las bacterias son los únicos que poseen la barrera necesaria para que las nanopartículas actúen eficientemente no se caen cuando hablas y no queda olor luego de usarlos los podés utilizar mínimo 5 días todo el día y seguís protegido Ion Positivo la verdadera protección me llamo Javier Godonela estamos en la localidad de Loto Gordilla la ruta a nosotros nos cambió todo nos dio una tranquilidad poder sacar nuestra producción tener más acceso a salir y llegar del campo entre todos hacemos junto al campo todo lo necesario para que la producción cordobesa siga creciendo gobierno de la provincia de Córdoba entre todos hacemos ¡Gracias! 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 de Micromass Little barbijo que elimina hongos, bacterias y coronavirus con nano recubrimiento que resiste 15 lavados podés extender la vida útil de tu barbijo aplicando el líquido guardián su exclusivo filtro Ventler interior de origen alemán es lavable hasta 90 veces color negro en dos tamaños con doble ajuste a la cabeza te brinda diseño seguridad confort y elegancia ideal para deportistas y adolescentes conseguilos en teoma estilo y nanotecnología en el 3541 619 537 3541 619 537 de Micromass Little cuando uno ve algún documental también se incentiva la grieta y no solo en este país ahora no tanto por ahí los medios de comunicación porque se ha corrido a las redes las redes sociales se incentiva permanentemente la grieta y sacan beneficio económico de esto es tremendo el tema de las redes sociales bueno creo que hay que dividir dos cosas una cosa son las redes sociales de la gente que individualmente está en la red de opinión y otra cosa son las operaciones políticas claro es el otro es decir vos tenés hoy estructuras macro comunicacionales que trabajan en redes como si fueran personas en realidad no son personas y generan opinión y generan mecanismo pero bueno realmente es complejo el mundo en el que vivimos y además en ese mundo nuestra argentina es mucho más compleja porque ya escuchan y dicen bueno pero en todo en todo el mundo hay inflaciones cierto digamos es una cuestión excepcional que hay países que han tenido un por ciento de inflación que hoy estén rozando los diez puntos es una barbaridad pero para nosotros es una risa eso en ese contexto para nosotros la inflación explota y hoy estamos hablando de que está proyectándose mínimamente lo que uno ve una inflación del 60% entonces cuando vos pensás en el 60% si vos en enero arrancaste ganando mil pesos por mes y te alcanzabas justo y a fin de año vas a tener que tener mil 600 y yo no sé si a vos te va a acompañar el ingreso con la inflación pero probablemente no ese creo que es el gran problema que tiene la argentina no es de ahora es histórico pero bueno hoy la verdad es que vemos la reactivación pero lamentablemente no está llegando al bolsillo de la gente y habrá que ver si se encuentran las herramientas para que eso logre bueno Carlos volvamos a Carlos Paz si te parece has presentado en estas últimas dos semanas una serie de proyectos me gustaría que los charlemos un poquito si, si uno como siempre está trabajando en el consejo ahora a mi me gusta mucho también hablar de estas cuestiones porque hay que entender que a uno le toca una función local pero está incerto en una provincia y en un país y en un mundo sino uno por ahí puede perder la dimensión de donde está parado claro, seguro pero bueno nosotros venimos presentando una serie de proyectos algunas cuestiones que tienen que ver con el control sobre determinadas actividades o servicios que se llevan adelante en el municipio y algunos proyectos que tienen que ver con mejorar la ciudad la semana pasada nosotros hicimos un proyecto de ordenanza donde planteamos la posibilidad de que el ejecutivo instale de manera progresiva bebederos en distintos puntos públicos de la ciudad que estamos planteando en la costanera en las plazas en los barrios son lugares en donde quizá hoy con este frío no se note no hace falta porque uno no toma agua pero cuando llega la primavera que tenemos mucha gente caminando muchos chicos haciendo actividad deportiva recreativa es bueno que tengan a mano un bebedero que obviamente tiene que tener la condición de antivandálico para que no tengamos inconvenientes y que a su vez además se permite que el sobrante del agua quede en un espacio abajo donde puedan beber los animales que están mirando por la gente entonces la idea es dotar de una infraestructura que no es costosa y que se puede ir haciendo progresiva a la ciudad para que la puedan disfrutar los ciudadanos y también los turistas son pequeñas cuestiones que creo que no que no hacen quizá el fondo de la infraestructura de la ciudad que tiene problemas mucho más serios como son los del lago como son los de la cloaca como son el servicio público de transporte pero que de algún modo son pequeñas ideas que pueden ir mejorando la calidad de vida de la gente y en ese mismo sentido esta semana presentamos un proyecto que va dirigido sobre todo a la gente que hace ciclismo creo que hoy todos vemos como el ciclismo ha tomado un auge muy importante creo que la pandemia eso lo ha potenciado la gente hoy usa la bici para hacer actividad deportiva para pasear y también para moverse de un lado al otro para trabajar y demás y nos parece que hay que empezar a dotar de herramientas a la ciudad para incentivar el uso de la bicicleta porque si no digamos como que carlopalla es una ciudad compleja para el uso de la bici el tema de las subidas las bajadas las distancias pero uno tiene que empezar a generar espacios públicos en el centro por ejemplo donde dejar la bicicleta donde haya espacios de cuidado y lo que nosotros estamos proponiendo ahora es algo que ya existe en Europa que ya existe en Buenos Aires que son puntos para servicios de bicicleta ¿qué implica esto? un lugar en donde va a haber una torre de hierro que esa torre permite colgar la bicicleta que permite inflar la bicicleta y que tiene herramientas que están antivandálicamente agarradas con un cable de ácero tiene todas las herramientas necesarias para que un ciclista en el caso de necesitar hacer alguna reparación tenga un lugar donde asistir esto la idea es colocarla estratégicamente quizá en los ingresos de la ciudad para quienes nos visitan porque hay mucha gente que anda en bici y sale y entra a la ciudad y también en algunos puntos de la ciudad eso va a permitir que quien anda en bici y tiene un desperfecto tenga un lugar que como lo anterior de los bebederos no implica una inversión importante no vamos a la infraestructura de fondo de la ciudad que en gran parte es responsabilidad del ejecutivo porque es quien maneja los fondos de la ciudad pero son pequeñas cosas que van incentivando temas que deben ser puestos de algún modo en la agenda no podemos hablar siempre de las mismas cosas hay cosas muy importantes de fondo hay que discutir las discutimos pero también hay que empezar a mirar la calidad de vida en otros aspectos hacia donde va el mundo esto de buscar movilidad distinta al transporte público el transporte público en la ciudad funciona muy mal el servicio ha sido licitado y ha sido licitado en las mismas condiciones o sea que no va a mejorar si la empresa entra entonces ya la gente empieza a buscar otra forma de movilizarse la moto su propio auto y la bicicleta es un elemento que tiene que ser central y que lo tenemos que fomentar entonces hay que empezar a dotar de herramientas para que la gente se sienta más cómoda para usar esa bicicleta vos sabés que estuvimos con mi señor de vacaciones en Buenos Aires y usábamos la SUV y en el tren te sale 12 pesos con 50 o sea cuando decís eso a un cordobés me estás cargando bueno obviamente el transporte allá está subsidiado muchísimo más que en el interior ¿no? 12 pesos con 50 hoy el tema del transporte público es altamente complejo obviamente hoy sin subsidio no funciona en ningún lugar el subsidio que hoy mismo tiene en nuestra ciudad el transporte público es muy alto pero la verdad es que no hay forma de no hacerlo de este modo si no estaríamos hablando de cobrar un valor de un boleto arriba de los 120 150 pesos es inviable para la gente que utilice transporte entonces el subsidio termina siendo indispensable y si creo que hay que trabajar hacia una condición donde el subsidio sea un poco más equitativo no solamente hacia Córdoba hacia todo el país claro porque hay una concentración en lo que es la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires que realmente es una desproporción sobre todo ¿sabes por qué Rubén? porque más allá de que haya mucha gente en la ciudad de Buenos Aires tenés el mayor poder adquisitivo es decir es la ciudad más rica es la ciudad que tiene un presupuesto más alto para gobernar un espacio más chico donde tenés todo el movimiento económico y no puede ser que se siga envolcando la mayor cantidad de recursos en ese punto creo que es una cuestión que hay que ir trabajando obviamente y esto hay que decirlo falta mejorarlo falta mejorarlo pero ahora lo que ha hecho este gobierno en el último tiempo ha incrementado los subsidios mucho más de lo que eran en la época del Macri ¿esto es una solución? no pero si hemos ido mejorando y los subsidios han sido incorporados al presupuesto es decir ya no dependan de una decisión política también es cierto y hay que reconocer que los subsidios este año han tenido una complicación porque hubo una decisión política de no aprobar el presupuesto nacional la no aprobación del presupuesto nacional hizo que este año estemos ejecutando el mismo presupuesto que el año pasado con los mismos montos con la inflación que tenemos es absolutamente deficitario entonces hay que ir tomando decisiones sobre la marcha y que hubieran sido mucho más salvables porque este incremento de los subsidios estaba previsto en el presupuesto que por primera vez en la historia argentina no fue aprobado la nanotecnología de líquido guardián imprime una capa microscópica que desempaña lentes antiparras y máscaras durante varios días llegó líquido guardián antiempaneante con la mejor nanotecnología del mundo líquido guardián parece magia es nano teoma estilo no traemos moda apuntamos a lo clásico y al diseño cada mujer es única y tiene estilo propio en teoma pensamos en todas ustedes las últimas tendencias de buenos aires en villa carlos paz conocenos en nuestro show run en rincón de paz a paris suite corrientes 1538 a metros del club carlos paz barrio la cuesta contactanos al whatsapp 3541 619 537 encontrarnos en facebook como teoma en instagram como teoma estilo web de venta online teoma.com.ar teoma estilo amamos lo que hacemos protegete vos y tu familia del COVID-19 llegó latón protec a villa carlos paz punilla y córdoba mascarilla triple capa antibacterial antiviral y antihongos creada por investigadores del CONICET fabricado con nanotecnología aplicada un producto 100% argentino elimina coronavirus virus y otros virus en 5 minutos lavable 15 veces con agua y jabón se puede usar por 8 horas seguidas sin necesidad de lavado absorbe la humedad por respiración habla y tos protegiendo tu salud y la de tu familia pedidos 3541-611-435 3541-619-537 3541-611-435 3541-619-537 el latón protec llegó a carlos paz y córdoba llegó oglamour el primer eliminador natural de malos olores usarlo es muy fácil rocias el agua del inodoro tres veces antes de ir oglamour genera una barrera que bloquee esos malos olores que tanto querés evitar usalo en casa en el trabajo o en cualquier lugar oglamour rociar te sentás y como si nada te va bueno volvemos a carlos paz presentaste un proyecto sobre seguridad urbana si si realmente es un tema que lo venimos siguiendo hace un tiempo y decidimos presentar un pedido de informe para poder poner blanco sobre negro algunas cuestiones yo creo que la ciudad ha visibilizado algunos temas que realmente no los entendemos yo recuerdo dos o tres hechos que son significativos allá por el 2020 hicimos el primer pedido de informe cuando apareció un auto de seguridad urbana en Córdoba incendiado y nadie sabía que estaba en Córdoba incendiado la fiscalía de Córdoba le avisó al municipio miren señores tienen un vehículo que por la patente es de ustedes está incendiado en Córdoba nadie sabía dónde lo habían sacado nadie sabía quién se lo habían llevado nadie sabía cómo había terminado allá cuando nosotros pedimos un informe el informe nunca llegó nunca supimos qué pasó sabemos que hubo una denuncia no sabemos en qué terminó pero eso no es nada yo te recuerdo que era un año y pico cerca de la fiesta robaron un vehículo o sacaron un vehículo del propio playón donde está Tránsito nadie sabe quién lo sacó el vehículo terminó chocado acá por el barrio La Cuesta le dimos informe nuevamente y nadie nos contesta qué es lo que pasó hace poco recordarás ya sé que la estancia un vehículo chocó contra un árbol con dos personas arriba del vehículo de seguridad urbana preguntamos qué pasó nadie explica nada entonces no sabemos qué es lo que hace seguridad urbana exactamente seguridad urbana es un servicio pero no sabemos qué comprende lo que estamos diciendo es queremos saber qué comprende qué servicio brinda cómo lo brinda qué vehículos tiene no logramos saber cuántos vehículos tiene el municipio no logramos saber si los vehículos están controlados de una manera satelital para saber dónde están no sabemos cuánto personal trabaja seguridad urbana no sabemos qué horarios cumplen no sabemos si tienen un recorrido porque la gente te dice los autos pasean y la gente tiene la sensación de que pasean por ahí están controlando pero no lo sabemos no sabemos si tienen un protocolo de actuación es decir alguien de seguridad urbana se encuentra frente a un posible ilícito ¿qué tiene que hacer? no lo sabemos si tiene que avisar a la policía si tiene que tomar alguna medida o si encuentra algún animal o sea un caballo es decir todas estas cuestiones que tienen que estar regladas no sabemos si existen porque no hemos encontrado en ningún lugar una norma que diga mire seguridad urbana tiene estas funciones las va a realizar con estos vehículos y las va a realizar con este personal y los procedimientos son estos y creo que no solamente a mí me pasa a la gente le pasa y le da la sensación que seguridad urbana en principio debería brindar seguridad no brinda seguridad y no sabemos exactamente qué hace ni con cuánta gente ni con cuántos vehículos lo que estamos buscando es tener información nada más ni nada menos que eso en mi gestión o en mi mandato desde el año 2019 debo haber presentado no menos de 120 proyectos de todo tipo como lo que te comenté a ti como este pedido y duerme en el sueño de lo justo lo cual me parece absolutamente malo repitamos la cifra 120 proyectos muchos serán de proyectos de informes ninguno aprobado ninguno tratado no alguna declaración de beneplácito esas cosas sí puede ser pero cuando vos preguntás algo al ejecutivo no la semana pasada por ejemplo solicitamos la interpelación del director de obras públicas ¿por qué? y por un tema que no es menor la calle Madrid la calle Madrid desde que yo tengo memoria y ya estoy grande tiene un problema estructural este gobierno tiene 11 años ya no es que entraron no es que este gobierno comenzó con el internet de Gómez Géster este gobierno ellos mismos dicen son la continuidad un gobierno que ya tiene 11 años han hecho no menos de 2 o 3 intervenciones con plata del estado para solucionar han hecho inauguraciones y en los 6 meses la calle está igual vos vas a la calle primero en el medio hay huecos donde sale el agua y por los costados vienen las cloacas las enfrentes cloacas entonces la vertiente que sale de la calle con los líquidos se mezcla todo la calle está toda sucia eso termina directamente en el río y agregale que tenés un colegio bueno hiciste otro planteo que tiene que ver con los testeos gratuitos si ese fue un tema en realidad fue muy llamativo ¿no? me río perdón antes de seguir con este tema la sincronicidad del multimedia que está saliendo en este momento en hora 19 hablando del mismo tema que hablamos recién es así sincronizamos si el tema de los testeos en realidad tiene que ver con una cuestión si bien la gente está muy cansada del tema del COVID de todo el tema de la pandemia creo que a todos nos ha pasado pero de todas maneras creo que lo que la ciudad debe de seguir haciendo el estado debe seguir haciendo es brindar al ciudadano la posibilidad de continuar con los testeos que es lo que ha pasado en los últimos 15 días los contagios han aumentado en gran cantidad en el país en la provincia y en el municipio no sabemos porque el municipio ha dejado de informar ha dejado de informar el tema del COVID hace un tiempo largo entonces ¿qué es lo que estamos pidiendo? por un lado que vuelvan a informar son pocos los casos mejor pero siguen informándolo porque esto hace a la información pública hace a la tranquilidad hace a que la prensa pueda decir cuál es la situación sanitaria en la ciudad y por otro lado lo que planteamos es si alguien hoy quiere testearse ¿a dónde va? ¿a dónde iba? porque nosotros presentamos el Marte del proyecto y apareció justo que el jueves habilitaban en buena hora digamos en buena hora o sea no se aprobó pero fue exitoso el tema fue exitoso pero nosotros no estábamos a mi la gente me preguntaba ¿dónde me testeo? y no había donde testearse tenías que o ir a pagar un privado o conocer el sistema a través del CIDI que sale un pesito importante el privado ¿no? y sí y es el privado digamos tampoco le puede cargar el privado no, no, no está claro no es un no, no no y si tenés que hacer uno generalmente tenés que hacer la familia y son 3 o 4 como quisiste acordar son 20 mil pesos para empezar estamos hablando de mucha plata ahora y el sistema que permitía el CIDI porque tenías que tener CIDI nivel 2 iniciar un trámite y pedir para hacer una farmacia era engorroso ¿qué terminaba pasando? la gente no se hacía el testeo y no hacerte el test implica que vos podés estar contagiado o seguir contagiando lo que todos sabemos entonces lo que nosotros planteamos es habiliten un lugar para que la gente siga testeando esto no implica hacer restricciones de nada absolutamente de nada pero sí darle a la gente la herramienta para poder testear si saber si está enfermo o no está enfermo y pasa muchas veces también con el tema laboral Rubén si vos tenés que saber si tenés COVID para avisar y no ir o si tenés simplemente un refrio y tenés que seguir yendo a trabajar son cuestiones que también tienen que ver con lo laboral no es solamente que yo me quiero testear para saber cómo estoy y nada más hay cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana pero bueno en buena hora que no se trató pero mágicamente apareció que iban a comenzar los testeos creo que es escaso el lugar lo hacen solamente en el dispensario de colinas de lunes a viernes por la tarde dos o tres horas creo que debería ser un lugar un poquito más equidistante porque no solamente en colinas hay gente que necesite testearse sino que en toda la ciudad hay gente que necesite testearse pero bueno apareció una media solución está muy bien bueno Carlos gracias por tu visita y bueno adelante con todo lo que vayas haciendo y tenés el raro honor de ser el primer invitado después de dos años es un raro honor esperemos mirá el último invitado pobre fue Nicolás Nani el profesor de yoga sí un amigo una de las grandes pérdidas que hemos tenido en medio de la pandemia de esta maldita pandemia la verdad es que la pandemia nos ha hecho mucho daño y algunas decían ojalá que la pandemia nos haga mejores permítime dudar dudar sí de la pandemia y de la pandemia